muy buenas a todos hoy ahora no vamos a ver análisis solamente es para que veáis cuál es la jugada maestra porque me gusta tanto el tema de equipo monedas el trading con cripto monedas y porque es un mercado que te puede dar tantas satisfacciones básicamente porque puedes hacer lo que es la doble jugada muchas veces lo he dicho sobre todo para cuando salís en pérdidas pero nunca lo he dicho para cuando salís en ganancias es decir cuando yo tengo una operación he hecho una operación contra una altcoin contra el dólar contra el euro da igual y se ha ido para abajo salgo en pérdidas o me ha saltado un stop ya que lo que sea no importa si te salta el stop estás jodido vale por eso yo no pongo stops en y mucho menos en spot prefiero aceptar una pérdida no pasa nada se pierde esto es así quien te diga que no siempre se gana y tal eso es mentira ya lo sabéis entonces aceptas una pérdida pero pero hay amigo no es lo mismo si yo tengo un valor que he metido 100 dólares vale pierde un 20% tengo 80 dólares y me salgo en el dólar otra vez pues tengo 80 dólares ahora bien ahora bien si de ese valor me salgo en bitcoin tengo 80 dólares en bitcoin cuando se revalorice qué pasa que la pérdida que tengo la he recuperado ojo con esto ojo con esto porque es potente no lo siente ahora bien y si estoy ganando y me voy a salir va a llegar mi tal y en vez de cuando estoy ganando estoy ganando hay posibilidades de que yo cuando gane contra una altcoin si miro si me fijo en las cosas vale porque las herramientas están ahí para que las utilices vamos a pensar con la cabeza y si resulta que yo compro un valor este valor sube y resulta que cuando voy a venderlo yo vaya a llegar mi objetivo resulta que bitcoin ha bajado es decir que con lo que tengo en vez de pasarlo a dólares si lo pasó a bitcoin hostia resulta que gano y luego cuando bitcoin encima rebote a la misma operación el mismo dinerito ha hecho dos operaciones hostis pues eso es lo que vamos a ver hoy yo creo que os interesa es muy rápido es muy sencillo y es muy fácil así que comenzamos suscríbete y dale a la campanita suscríbete y dale a la campanita porque si no te vas a perder muchos vídeos extras como éste que de vez en cuando oye se menciona la campanita digo voy a hacer una cosita vale voy a ponernos el ejemplo de lo que hemos estado hablando de boson protocol vale con boson da igual que sea boson da igual que sea otro lo que hace bueno como se mantiene la campanita digo voy a decir sola a la gente para que cuando vayáis a salir pues estéis atentos y miréis un poquito que narices es lo que ha pasado en el mercado vale boson bueno pues tenía una zona de soporte de resistencia de soporte vale la teníamos muy bien medida y él lo ha hecho técnicamente espectacular ha subido además ha tenido mucho volumen se ha apoyado en la zona de soporte que la zona de compra vale y ha llegado a su tp1 el tp1 de donde sale pues muy sencillo vale vamos a hacer una medición de fibo así una cosita rápida vale y tenemos ahí vale por nuestro tp ya pasa todo de hecho veis como como llegó a la zona del golden pocket pro al 07 68 cayó vale a 0 30 a 0 38 y al tp1 perfecto sea técnicamente lo hecho de maravilla ha llegado a tocar el tp1 y está hoy un poquito tonto y tal pero 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 la historia está en que vamos a quitar esto yo hubiera entrado aquí vale y evidentemente evidentemente esto se duplica con la tecla control vale si apretáis la tecla control pincha y arrastrar se duplica la la el objeto que estéis tocando vale qué pasa que yo tenía mi objetivo aquí a ver si me voy a tener un poquito antes de que llegue aunque lo tocas y pases unos unos centavos pues siempre siempre ya estáis en resistencia zonas objetivas vale un poquito antes vale vendo entonces puede decir bueno pues voy a vender en 3.6 vale da igual no importa entonces cuando llega a 36 dólares digo ostras vendo ahora se puede ir vale a si alguien le interesa yo no sé si alguien me ha pedido algo de cosa un protocolo no se ve la cuestión es que se tiene que lo ideal es que venga y se apoyen toque con el cuerpo si ya veremos y luego se apoya en esta zona y lo vuelva a seguir y bueno eso ya depende de cómo lo haga pero eso no nos interesa porque tiene mucho volumen están muy bien pero ahora desde este día vale este día de mínimos 96 de noviembre al día de hoy que narices ha pasado con el mismo par contra bitcoin vamos a verlo pues bosón protocol desde el día 6 contra bitcoin no ha parado tampoco de subir ha hecho una pequeña recorte pero ha subido también ostras entonces qué pasa si yo ahora mismo vale todo ese beneficio que tengo desde el día 6 de que entré da igual que sean dólares o que sean bitcoin al final es lo mismo tengo un 32% vale y contra él dólar tendría aproximadamente un 53% está muy bien pero hoy pero resulta que yo he hecho un 52 porque al final es esa su valoración al 52% porque yo voy a salirme en dólares al final vale quiero que tengáis esto en la cabeza llevamos un 52 un 50 para redondear vale ahora me vengo a bitcoin y digo hostia es que bitcoin vale desde el día vamos a ponerse en diario porque si no estamos un poquito vamos a verlo aquí mejor aquí desde el día 6 fijaros ha subido y ha caído es decir hostia incluso casi casi como que no no bueno no tanto vale entonces si yo ahora cambio eso a bitcoin en el momento que bitcoin yo no sé si va a caer más no va a caer más no importa vale vamos a suponer que desde aquí o que va a caer hasta aquí vale pero bueno vamos a suponer que desde aquí y empiezo cae hasta aquí pierdo perdiendo y empiezo perdiendo un 2 pero luego resulta que se nos va arriba vale hostis entonces si ya tengo un 52 por ejemplo vale ya tengo ese 50 que hemos dicho redondeando en dólares yo ese mismo dinerito lo vuelvo a cambiar a bitcoin y bitcoin ahora tira para arriba un 15% a ese 50 por ciento lo tengo que sumar un 15 ya sería una jugada de un 65 por ciento vale si perdemos evidentemente si yo he perdido en la operación y compro bitcoin cuando bitcoin se recupere un porcentaje x el que ayuda a perdido poníamos antes un ejemplo de un 20 por ciento cuando bitcoin recupere yo recupero 20 por ciento ahora pero si yo lo tengo moneda fiat que es lo que yo quiero deciros si yo lo tengo moneda fiat si yo tengo 80 dólares en moneda fiat porque he perdido un 20 por ciento tengo 80 dólares punto yo hago más más operaciones o no voy a ganar más esos 80 dólares siempre van a ser 80 dólares pero esos 80 dólares en bitcoin en el momento que se revaloricen mi pérdida va a ir a cero sí bien eso en cuanto a pérdida pero en cuanto a ganancia chicha es más vale es lo mismo que comprar salirme a dólares mucha gente no para eso me salgo a dólares cojo ese beneficio y compro bitcoin ya hostia pero es que estás haciendo dos operaciones estás haciendo doble comisión de esta forma simplemente es esa esa cripto la pasas a bitcoin y ya está ya es una sola operación también para hacienda es importante y cuidado recordar que no es lo mismo hacer dos operaciones con x beneficios que una sola y mientras tú no salgas a euros oa dólares es que yo salgo a dólares ya estás jodido a pagar yo no yo salgo a bitcoin ya no estoy pagando no estoy pagando y estoy ahorrándome una comisión del exchange saliendo directamente a bitcoin cuando venga de los bitcoins ese bitcoin cuando lo venda porque es trading vale no es hold estamos hablando de hold también hay jugadas maestras en hold pero bueno cuando cuando salga bueno pues ya veremos ahora bien la cuestión es hacienda etcétera etcétera para todas estas jugadas que es la pregunta del millón que seguro que alguno estará pensando dice que el títer es o las estable coins son monedas son criptomonedas son que son esto es un punto importante que hay que terminar de aclarar si alguno lo sabe que lo diga porque yo tampoco me leí es que no me complicó la vida me habéis preguntado sé que alguien me ha preguntado oye y esto de haciendo a ver si puedes hacer un vídeo y es que lo siento mucho pero es que eso es algo que tiene que cada uno arreglar con su gestor sabes yo ya he dado yo ya doy bastantes pistas en torno a eso tampoco quiero meterme en berenjenales pero es bastante sencillo simplemente exportáis todos los movimientos que hagáis el excel mensual o trimestral yo os recomiendo mensual con el primer de mes llegáis exportáis todo y ya está lo vais guardando y luego se lo dice a vuestro gestor y que se busque la vida ya está tan sencillo como eso entonces bueno lo que me interesaba es que vierais está esta jugada esta jugada que se puede que se puede hacer es interesante porque fijáis bitcoin todo lo que ha bajado entonces con esos con esos bosom yo puedo comprar más bitcoin salgo a bitcoin y bitcoin cuando suba pam tengo más dinerito usdt no tengo dólares no tengo euros lo que trae de en euros posibles a ver estamos pringando todo el rato pero si traemos a una estable coin no deja de ser una criptomoneda con lo cual no hay beneficio ninguno no hay que comunicar el movimiento y esas cosas pero como es un lío la legislación española siempre vamos nosotros los primeros pero al final pero bueno lo que quería era esto tener en cuenta muchas veces cuando vayáis a llegar a un objetivo como es el caso de bosom llegas a tu objetivo me voy a salir vale en un momento no cuesta nada irte a tu par su par contra bitcoin ver qué ha pasado contra bitcoin si encima bitcoin ha descendido su precio y yo tengo más bitcoin vale ojo es una jugada muy muy buena vale así que lo que digo siempre vídeo corto interesante espero que os guste si os gusta darle un like y oye si no estás suscrito suscríbete que a mí me viene muy bien así que como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe me viene muy bien así y bueno 2